El 31 de diciembre de 2019, se registró una nueva cepa de coronavirus luego de que la OMS recibiera reportes de un brote de neumonía de origen desconocido en la ciudad de Wuhan, China. Este sería causado por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o SARS-CoV-2 y debido a su alta tasa de contagio habría llegado a continentes como Asia, Europa y América, convirtiéndose en una pandemia. Hasta la fecha se han registrado más de 33.495.373 casos para finales de septiembre y más de 1.004.314 muertes a nivel mundial. Sin embargo, todavía no existe un tratamiento clínico establecido y uno de los debates polémicos más destacados a nivel internacional es acerca del uso de la hidroxicloroquina en pacientes COVID. La hidroxicloroquina es un principio antimalárico o antipalúdico que se vende con los nombres comerciales de plaquenil, axemal, dolquine, ilinol y quenesil. Esta es una molécula de la familia de las quinoquilas y se diferencia de la cloroquina por la presencia de un grupo hidroxilo en el extremo de la cadena lateral. La hidroxicloroquina es un medicamento por el cual no se conoce precisamente el mecanismo de acción en el SARS-CoV-2. Sin embargo, parece estar ligado a la elevación del pH intracitoplasmático, lo cual entera el ensamble de las cadenas alfa y beta de las moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad y así estaría interfiriendo con el procesamiento antigénico y por lo tanto disminuyendo el estímulo autoinmune de las células CD4. Asimismo, la hidroxicloroquina posee propiedades inmunomoduladoras, lo que significa que estimula al sistema inmunológico y posibilita que las células de defensa actúen. También tiene propiedades hiperlipidémicas, es decir, reduce los niveles de concentración de lípidos en la sangre. Incluso las propiedades hipoglucémicas le permiten reducir los niveles de concentración de glucosa en la sangre. Y finalmente, las propiedades antitrombóticas le permiten reducir la formación de coágulos sanguíneos. Por un lado, lo negativo del uso de la hidroxicloroquina se deriva en los efectos secundarios como problemas gastrointestinales, debilidad muscular, daño ocular y problemas cardiovasculares. En el informe titulado hidroxicloroquina con o sin macrólido para el tratamiento del SARS-CoV-2, estos efectos secundarios se evidencian ya que 96.032 pacientes fueron hospitalizados para evaluar el uso de este fármaco y aquellos que tomaron el medicamento tuvieron un 45% más de tasa de mortalidad. Por otro lado, la revista Trouble Medicine and Infectious Disease realizó una investigación para la cual se incluyeron 3.737 pacientes en quienes identificó que el promedio de duración de hospitalización para los pacientes que habían recibido hidroxicloroquina junto a azitromicina tuvieron un promedio de hospitalización de 3,5% a comparación de un 14,2% en los demás grupos. En este estudio se tomara en cuenta la escala establecida por King's College London, en la cual se toman en cuenta seis niveles de gravedad de infección por SARS-CoV-2 en base a los síntomas presentados. Nivel 1, gripe sin fiebre. Nivel 2, gripe con fiebre. Nivel 3, problemas gastrointestinales. Nivel 4, fatiga. Nivel 5, confusión. Nivel 6, problemas abdominales y respiratorios. En términos generales hay muchos aspectos por considerar, pero debido a que es una enfermedad nueva no existe un consenso por falta de retroceso suficiente y de estudios realizados según las reglas habituales. Aleatorización, grupo de control y doble CIE. Tomando en cuenta lo mencionado previamente, ¿en qué medida las distintas dosis de hidroxicloroquina, ya sea 100, 200 o 400 miligramos, influyen en la inhibición de la infección por SARS-CoV-2, evaluado como la disminución de la gravedad de los síntomas? Para encontrar respuesta a esta pregunta, investigamos más acerca de las diferentes posturas respecto al uso de la hidroxicloroquina. Luego se realizó una encuesta utilizando Google Forms y se envió a 30 personas. Las preguntas se basaron en el sexo, la talla, la edad, el peso, la dosis utilizada, la gravedad de los síntomas antes y después del uso del medicamento según la escala seleccionada, otros medicamentos utilizados y el tiempo de recuperación. Para el procesamiento de datos, fue necesario dividir los encuestados en tres grupos dependiendo de la dosis que tomaron al hacer uso de la hidroxicloroquina. Se identificó que de 30 encuestados, 7 personas habían consumido una dosis de 100 miligramos, 16 una de 200 miligramos y 7 una dosis de 400 miligramos. Se sintetizó la información en una tabla donde se encuentran los promedios de la gravedad de los síntomas antes y después del uso de la hidroxicloroquina en base a la escala establecida por King's College London. Mientras que para el tiempo de recuperación se agregó la desviación estándar porque se observó mucha más varianza propia del SARS-CoV-2, ya que muchos científicos y expertos afirman que el tiempo de recuperación para el SARS-CoV-2 es impredecible. A partir de estas tablas se elaboraron dos gráficos. En el primero se identificó que las variables del uso de la hidroxicloroquina y la gravedad de los síntomas sobre la inhibición de la infección por SARS-CoV-2 son indirectamente proporcionales, ya que mientras mayor es la dosis, menor es la gravedad de los síntomas según la escala establecida por King's College London. En el caso del primer grupo, para el cual las personas tuvieron una dosis de 100 miligramos, se demuestra que el promedio de la gravedad de los síntomas antes del uso de la hidroxicloroquina fue de 3,43, mientras que después del uso de la hidroxicloroquina el promedio de la gravedad de los síntomas disminuyó a 2,29. Lo mismo sucedió con el segundo grupo que consumió una dosis de 200 miligramos, ya que disminuyó de 3,69 a 2,43, mientras que para el tercer grupo que consumió una dosis de 400 miligramos disminuyó de 3,14 a 1,14. El tercer grupo, que fue el de mayor dosis, demostró una disminución en mayor intensidad. Por ende, un aspecto que es importante resaltar es la disminución de la gravedad de los síntomas y su variabilidad en base a la dosis empleada por grupo. Mientras mayor es la dosis, menor es la gravedad de los síntomas de acuerdo a la escala establecida por King's College London. Respecto al segundo gráfico, se tomó en cuenta la variable controlada de tiempo de recuperación en días. En el grupo de encuestados que hizo uso de la hidroxicloroquina con una dosis de 100 miligramos, el promedio fue de 20 días con una desviación estándar de 15,8, la cual es representada por medio de las barras de error en el gráfico. Para el segundo grupo, con una dosis de 200 miligramos, el promedio fue de 19 días con una desviación estándar de 9,18, indicando que los datos estuvieron menos dispersos que en el primer grupo. Y finalmente, en el de 400 miligramos, el promedio fue de 16 días con una desviación estándar de 5,15, es decir, la menor de los tres grupos. A partir de todo esto, se evidencia que el tiempo de recuperación en días y la dosis son indirectamente proporcionales, puesto que a mayor dosis, menor tiempo de recuperación. Entonces, tomando en cuenta que la pregunta de investigación es, ¿en qué medida las distintas dosis de hidroxicloroquina, ya sea 100, 200 o 400 miligramos, influyen en la inhibición de la infección por SARS-CoV-2, evaluado como la disminución de la gravedad de los síntomas? Llegamos a la conclusión de que sí hubo una disminución en la gravedad de los síntomas antes y después del uso de la hidroxicloroquina. Resaltando sobre todo que las distintas dosis de manera diferente, demostrando que los pacientes que consumieron una dosis de 400 miligramos tuvieron un menor tiempo de recuperación y una mayor disminución en la gravedad de los síntomas respecto a promedios. No obstante, para una mejor investigación se debió llevar a cabo un mejor seguimiento de los pacientes, ya que en la mayoría de casos habrían consumido otros medicamentos, en la mayoría la citromicina, lo que no permite evaluar únicamente la efectividad del medicamento seleccionado. Sumado a esto, a mediados de octubre, el MINSA retiró una lista de medicamentos de la guía de tratamiento contra el COVID-19, entre estos se encontraba la hidroxicloroquina. Por ende, cabe recalcar que los resultados obtenidos se limitan a una muestra de 30 personas y la desviación estándar fue muy alta como en cualquier investigación y por lo tanto siempre hay aspectos por mejorar. Gracias por ver el video.